Ramón Oviedo A Ramón Oviedo yo lo conozco básicamente desde siempre digo desde siempre en el sentido que desde que fui ya una persona adulta y comencé a ir a las exposiciones de arte pues visitaba las exposiciones de Ramón Oviedo el maestro Oviedo pero el punto de partida que yo más utilizo para referirme a cuando yo conocí a Oviedo fue un día en un bar que estaba situado en Santo Domingo en la avenida López de Vega resulta que yo había trabajado veintitantos años en la banca y un día decidí abandonar la banca y el profesor Juan Bosch ex presidente de la república y uno de los grandes de la cultura latinoamericana que era íntimo amigo de mi padre y que visitaba con cierta frecuencia mi casa y a veces almorzaba o iba a comer helado cuando yo había dejado la banca me dijo Tony ¿y por qué no te dedicas a representar artistas? y él entonces me puso en contacto con Osvaldo Guayasamín a quien representé durante unos años hasta el fallecimiento de Osvaldo y yo me pensé para mí mismo digo caramba si voy a representar a Osvaldo Guayasamín debo de representar a otro gigante de la plástica latinoamericana pero que fuera dominicano y obviamente pensé en Ramón Oviedo decía ahorita que lo había conocido en un bar una noche cualquiera y esa noche Oviedo y yo nos sentamos en la barra nos tomábamos unos traguitos y comenzamos a intercambiar poemas o sea yo escribía un poema rápido y él escribía otro y yo se lo daba él me daba el de él y así fue ya yo para ese entonces había ido adquiriendo una que otra obra para mi colección privada pero en el 95 principio del 96 ya yo comienzo a comprarle obras a Ramón Oviedo con el interés de revender algunas y otras las fui guardando para mi colección que de hecho las conservo esas obras ya en el 96 entrado el 96 yo le propuse al maestro Oviedo que yo quería adquirir la totalidad de su producción ya sean dibujos ya sean pinturas y mi compromiso era obviamente hacer que su obra fuera más conocida en República Dominicana y difundir la misma a nivel internacional el maestro Oviedo el maestro Oviedo y yo llegamos a un acuerdo de yo adquirir la totalidad de su obra y nos pusimos a trabajar en ese proyecto yo le puse dos condiciones al maestro Oviedo que no era necesario ponérsela pero pero sí le dije mire maestro yo quiero dos condiciones solamente y él me preguntó cuáles son esas condiciones yo le dije mire lo primero es que quiero que usted no me complazca a mí ni a nadie sino que usted haga la obra que realmente usted quiere hacer y ahorita voy a explicar el porqué de esto y lo segundo fue que le pedí que cada obra que él me entregara a mí y yo le iba a comprar toda su producción valga la aclaración que cada obra que él me entregara ya concluida terminada fue una obra que él se sintiera orgulloso de que estuviera en un gran museo y realmente la calidad de la obra que el maestro Oviedo hizo no quiero decir que para mí sino de las que yo fui adquiriendo y que por eso muchas personas han llamado la suite o caña son obras únicas, extraordinarias no con esto voy a menospreciar en ningún momento la extraordinaria calidad de la obra de Ramón Oviedo pero es bueno aclarar lo siguiente en los años 60 Oviedo tiene una pintura de corte social y luego podemos hablar de los años 60 cuando él fue el pintor de la revolución de abril digo que él fue el pintor porque un movimiento cultural que dirigía Silvano Lora y Silvano era el director de ese movimiento y también hizo muchas obras también estaba Cocó Gontier estaba José Cestero estaba Ada Valcácer y habían 3, 4, 5, 6 artistas más y por supuesto Ramón Oviedo pero Oviedo fue el que mayor cantidad de afiches y de murales y de obras de arte en general hizo en la revolución hay anécdotas de soldados norteamericanos que fueron los que invadieron junto con soldados de otras nacionalidades de la República Dominicana que se llevaban las pancartas hechas por Oviedo Oviedo fue el pintor de la revolución incluso se hizo un concurso de obras de arte que lo ganó Ramón Oviedo yo diría que fue probablemente su primer premio de importancia y fue con su obra 24 de abril 24 de abril porque fue la fecha de la revolución esa obra hace referencia al Guernica pero obviamente no es una copia ni mucho menos es Oviedo 100% pero recurre a los colores grises del Guernica Oviedo en el 69 gana el primer premio del concurso de arte de León Jiménez y en el 70 vuelve y participa y vuelve y gana el primer premio de pintura en ese momento Oviedo decide ya no participar más en exposiciones en concursos de arte pero en el 1974 se crea el primer gran premio de honor de la Bienal Nacional y ese premio tenía una importancia increíble porque el jurado lo iba a presidir José Gómez Cicre uno de los críticos de arte más importantes del mundo hispanoparlante amigo de Picasso y todo esto Oviedo al enterarse que José Gómez Cicre va a presidir el jurado decide participar y gana el primer gran premio de honor Ramón Oviedo con su obra titulada uno que va uno que viene uno que va uno que viene esa obra se conserva en el museo el museo en República Dominicana museo que valga la aclaración yo he dicho en reiterados medios de comunicación que debería llamarse museo de arte moderno Ramón Oviedo luego en mi exposición creo que habrán suficientes datos que más que justifiquen que ese museo lleve el nombre del gran maestro dominicano Ramón Oviedo volviendo atrás la historia a mi relación con Oviedo como decía yo comencé a adquirirle su producción y en 1996 ya avanzado en 1996 recibo una llamada de París del pintor ecuatoriano ese genio universal también Osvaldo Guayasamín Guayasamín estaba en el edificio de la sede principal de la UNESCO en París y en la entrada del despacho del director de la sede de la UNESCO había y hay un gran mural de Ramón Oviedo Guayasamín quedó tan y tan impactado con esa obra que me llama y me dice mira me llamaba Antonio me dice Antonio estoy en París vuelo a Madrid y de Madrid a Quito con escala en Santo Domingo creo que iba a estar dos o tres horas en Santo Domingo me dice por favor dile a Ramón llévame a Ramón al salón VIP del aeropuerto que necesito darle un abrazo yo debo de confesar que desconocía hasta ese momento la gran admiración de Osvaldo Guayasamín por Ramón Oviedo recuerdo que le digo al maestro Oviedo que vayamos al aeropuerto a saludar a Guayasamín y el maestro Oviedo pues con muchísimo gusto ya que eran amigos y cuando Osvaldo viene acompañado de su hijo Pablo Guayasamín abre los brazos abraza a Ramón Oviedo y le dice Ramón ¿cuándo me vas a complacer? y yo quedo en shock yo no estoy entendiendo lo que está pasando y le digo a Osvaldo Osvaldo ¿cuándo te vas a complacer con qué? y me dice tengo años pidiéndole una exposición en mi fundación en Quito, Ecuador le digo pon fecha pon fecha y así se hizo en el año de 1997 organicé la primera exposición internacional con obras de mi colección creadas por el maestro Ramón Oviedo en la fundación Guayasamín de Quito, Ecuador con esa exposición hay muchas anécdotas interesantes con esa exposición hay muchas anécdotas interesantes la primera es que cuando yo lleve las obras a Ecuador a Quito un mes antes más o menos de la exposición que fui acompañado de mi hija Brissi y de mi esposa Ginny Osvaldo Guayasamín al ver las obras que no las conocía porque el maestro Oviedo es un artista que evoluciona o sea, Oviedo no era de los artistas que hacía una exposición continuamente él esperaba tener propuestas nuevas que enseñarle al público y por eso sus exposiciones eran tan y tan esperadas a veces se pasaba años sin exponer pero era trabajando en algo nuevo porque Oviedo como me dijo mil veces odiaba la repetición en la creación incluso me decía que él a veces tenía una pesadilla y esa pesadilla era que se repetía Oviedo jamás se repitió, jamás se repitió eso es de artesanos, no de artistas lo de la repetición volviendo atrás el tema Osvaldo Guayasamín al ver estas obras totalmente nuevas para él y totalmente diferentes a las que él conocía de diferentes años de Oviedo me dice Antonio quiero pedirte que me dejes escribir la presentación del catálogo de la exposición pero por supuesto Osvaldo me dice quiero que se reproduzca en mi puño y letra y así lo hicimos en el catálogo de la exposición la presentación del catálogo es en puño y letra de Osvaldo Guayasamín presentando Oviedo pero otra anécdota que vale la pena mencionar es que ya para la exposición que para ese momento fui con mi hijo Anthony con el maestro Oviedo recuerdo que mis padres eran embajadores en Venezuela y fueron también y fue el embajador dominicano en Ecuador a un señor a pedido Rodríguez y su hijo Mike y estaban todas las autoridades más importantes del mundo cultural ahí resulta que Guayasamín estaba en Cuba Guayasamín tenía una relación de intimidad con Fidel Castro extraordinaria incluso creo que fueron cinco autores cinco retratos que le hizo a Fidel y Guayasamín estaba muy agotado ese día en Cuba el mismo día de la exposición que se iba a inaugurar y Fidel le dijo a Guayasamín esto me lo contó Guayasamín a mí esa noche Fidel le dijo pero Osvaldo no regreses a Ecuador hoy quédate en La Habana unos días más y él le dijo no yo tengo un compromiso con mi amigo Oviedo y yo tengo que estar ahí para presentar la exposición y Osvaldo viajó ese día de La Habana a Quito hacer la presentación y recuerdo que me dijo mira estoy muy cansado y fue cuando me hizo la anécdota de lo que le había dicho a Fidel voy a estar solo un rato pero no pudo aguantar y estuvo toda la noche ahí creo que fue uno de los últimos si no el último en irse las palabras de Osvaldo presentando esa exposición también están grabadas en video y realmente demuestran la gran admiración que tenía Osvaldo Guayasamín no tenía porque falleció en 1999 que tenía Osvaldo Guayasamín por la obra de Oviedo yo visité Ecuador en muchas ocasiones y me hospedé en varias de ellas en casa de Osvaldo y recuerdo que la primera vez me sorprendió ver en esas colecciones en las paredes la casa de Osvaldo Guayasamín era un museo es más, hoy en día la Fundación Guayasamín que es un museo extraordinario está en lo que era su residencia y me sorprendió ver varias obras de Ramón Oviedo en las paredes pues bien eso fue en el 97 fue la primera exposición internacional que coordinamos que como he dicho antes fue en Quito, Ecuador de ahí llevamos la exposición a Caracas, Venezuela a la Galería Díaz Mancini también con mucho éxito hay muchas anécdotas de esa exposición una de ellas es que un sábado me llama el gran artista venezolano Carlos Cruz Díez también gran admirador de la obra de Oviedo como por supuesto Oviedo de su obra y me dice mire estoy viajando el lunes en la mañana me pueden abrir la galería el domingo para yo saludar a Ramón y ver sus obras y bueno así lo hicimos y hay una anécdota muy simpática de esa exposición puesto que había fue una noche de mucho éxito había una señora que me dijo señor Ocaña yo nunca había ido a una exposición donde hubiesen tantos cuadros que yo pudiera poner al lado de mis picazos yo llamo al maestro Oviedo para que venga a conocer a esta señora que ya me la habían presentado como una gran coleccionista y el maestro Oviedo habla con nosotros dos o tres minutos y de repente se va bueno cuando termino mi reunión con la señora le digo al maestro Oviedo maestro y usted ¿por qué se fue? dice que ahí había un cuadro que nadie le estaba pregando atención y de hecho yo lo había visto él estaba acariciando ese cuadro hago esta anécdota porque Ramón Oviedo fue un ser humano extraordinario Ramón Oviedo no solamente fue un gran artista Ramón Oviedo fue un hombre fuera de serie un hombre fuera de serie esa exposición esa exposición la llevamos a Santo Domingo siempre eran obras de mi colección y bueno cuando se iban vendiendo algunas íbamos reponiendo y la presentamos en la galería Último Arte en Santo Domingo ahí mucho más ampliada ¿no? y después fuimos a Estados Unidos y la presentamos en la galería de arte Virginia Miller Galeries en Coral Gables una de las galerías de arte contemporáneo más importante que tiene la Florida y por lo tanto también en Estados Unidos este recorrido esta exposición se llamó Persistencia Evolutiva de la Forma en la Materia es un título obviamente puesto por el maestro Oviedo era que le ponía los títulos a sus exposiciones y viene de una obra titulada Persistencia Evolutiva de la Forma en la Materia que es la obra que figura en el pequeño Larousse el diccionario enciclopédico pequeño Larousse que en el 2004 decidió incluir al maestro Oviedo con esa obra que me llena de orgullo que sea y forme parte de mi colección esa exposición de Virginia Miller que fue la primera se hicieron dos fue muy importante incluso recuerdo recuerdo entre las personalidades que estuvieron esa noche estuvo el pianista famoso ganador de muchos Grammy Gonzalito Rubalcaba estuvo Ignacio Berroa un músico extraordinario también y muchas personalidades algunos que habían ido de República Dominicana y otros que eran dominicanos y otros que no eran dominicanos que vivían en la Florida en Miami porque la exposición estuvo mucho impacto y fue incluso recuerdo que el Miami Herald en español le dedicó creo que fueron dos páginas enteras o algo así el asunto es que como consecuencia de esa exposición Virginia Miller me dijo mira yo en los veranos esa exposición duró dos meses dos o tres meses me dijo yo en los veranos hago una exposición con los gigantes de la plástica latinoamericana Wilfredo Lamb Rufino Tamayo Botero Mata en fin creo que Rivera Diego Rivera etc. me dijo tenemos que incluir al Maestro Oviedo y se incluyó esa exposición de verano duraba tres meses y ahí se incluyó al Maestro Oviedo y dos años después volvimos a exponer en Virginia Miller Gallery y también me pidió lo mismo y se expuso de nuevo obra de Oviedo con los grandes maestros latinoamericanos latinoamericanos en el año de 1997 suceden muchas cosas interesantes fue un año de mucha actividad ya habíamos hablado de Ecuador de exposiciones de Ecuador en Venezuela en República Dominicana en Estados Unidos el Congreso de la República Dominicana declara a Ramón Oviedo maestro ilustre de la pintura dominicana en esos años también el maestro Oviedo fue condecorado por el gobierno dominicano con la orden de Duarte Sánchez y Mella en el 98 hicimos algunas exposiciones en el 99 hicimos otras como dije anteriormente en Virginia Miller Gallery en la República Dominicana en la Galería de Arte Arawak etc. y en el noven en el 2000 en el 2000 en el 2000 yo presenté en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana una exposición que se llamó Fábula Mutante esa exposición fue curada por Doña Mariana de Tolentino y Cecilia Armitano y en el libro catálogo que hicimos pues hay textos tanto de Doña Mariana de Tolentino como de Cecilia Armitano como de Sara Herman que era la directora del museo en ese entonces y del director de cultura ministro de cultura que era Tony Raful esa exposición tuvo un impacto extraordinario extraordinario ganó la mejor exposición del año el catálogo el mejor catálogo del año y luego llevamos esa misma exposición que eran unas 200 obras más o menos muchas de ellas de gran formato a Francia la llevamos al Castillo Museo de los Grimaldi en Cañez Surmer aquello tuvo un impacto extraordinario recuerdo que una de las personas que asistió a la apertura a casa llena en el museo en los tres pisos completos con obra del maestro Viedo en un castillo medieval una de las personas que estuvo ahí fue Adrián Maet Adrián Maet era no sé si lo sigue siendo el presidente de la fundación Maet que se considera la fundación cultural más importante de Europa y posiblemente del mundo que luego Adrián nos invitó a su fundación en el Mediterráneo francés también y aquello fue impresionante pero hubo una anécdota muy interesante y es que vino un señor con bastón un señor ya muy mayor muy mayor y en francés nos dijo algo que no que fue traducido creo que por el embajador dominicano en ese entonces que también por supuesto asistió a la noche de la inauguración y nos dijo o le dijo al maestro Viedo Pablito estaría muy orgulloso y estaría sorprendido con esta exposición y cuando le preguntamos quién era Pablito y nos dijo Pablo Picasso y resulta que este señor cuyo nombre no recuerdo era fotógrafo y amigo personal de Pablo Picasso realmente eso 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 dice mucho y no solamente eso le voy a contar otra anécdota de ese viaje porque fueron muchas anécdotas en ese viaje y tenemos como testigo a Cecilia Armitano a mi esposa Ginny que estuvo conmigo todo este tiempo nosotros fuimos al museo de Renoir que también está en Cañezulmer y a mí me sorprendió que cuando entrábamos con el maestro Viedo hubo un silencio y aplausos yo francamente no entendía de qué se trataba y de repente salió el director del museo de Renoir para decirnos que el museo le daba la bienvenida al gran maestro Ramón Viedo eso sucedió en el museo de Renoir en el sur de Francia y hay que entender quién era Renoir quién es el director del museo Renoir y lo que es la cultura en Francia en ese viaje también la alcaldía de Cañezulmer había escogido una obra del maestro Ramón Oviedo para el afiche de la Expo Flore la Expo Flore es la exposición de flor más grande que se hace en Francia de Flores Vivas y se hace en el hipódromo de Cañezulmer es famosísimo el primer afiche de esa exposición lo hizo Pablo Picasso después lo hicieron grandes artistas pero grandes artistas europeos y la primera vez que un artista no europeo es escogido para que una de sus obras sea la de la Expo Flore fue una obra de Ramón Oviedo que se le pidió que fuera tipo flor una obra extraordinaria por cierto que quedó en la colección del ayuntamiento de Cañezulmer es difícil poder explicar el sentimiento que nosotros sentíamos cuando en las autopistas de todo el sur de Francia hasta Mónaco uno veía afiches gigantescos reproduciendo la obra de Ramón Oviedo como era impresionante ir caminando por una de esas ciudades y ver los autobuses forrados con la obra de Ramón Oviedo como era impactante impresionante ver las vallas en las ciudades con la obra de Ramón Oviedo como también en la entrada en los restaurantes había afiches pequeños con la obra de Ramón Oviedo yo realmente tengo que decir que a mí me duele a veces ser dominicano haber nacido en República Dominicana a mí me duele a mí me duele por una razón muy sencilla y es por la mezquindad por la mezquindad de nuestros políticos en general en general Ramón Oviedo es una gloria nacional es cierto que el Congreso de la República Dominicana lo declaró maestro ilustre de la pintura dominicana eso es cierto y eso se agradece la indiferencia de nuestros políticos es algo que no solamente duele sino que hiere que hiere continuando con cosas de Ramón Oviedo debo decir que hay un templo de la cultura en el mundo ese templo de la cultura se llama la Galería de los Oficios o Galería degli Ofici en italiano que no lo sé pronunciar que está en la ciudad de Florencia, Italia la Galería de los Ofici conserva, tiene una obra que por cierto era de mi colección de un autorretrato del maestro Ramón Oviedo eso en República Dominicana fue noticia de un día en algún periódico pequeño quizás Ramón Oviedo está en el templo de la cultura que es la Galería de los Oficios en Florencia, Italia recuerdo que cuando regresamos de República Dominicana hice una rueda de prensa como era lógico yo manejaba todo el maestro Oviedo y fue una noticia más fue una noticia más el vicepresidente de la República en aquel entonces se llamaba Jaime David Fernández Mirabal y supe que él estuvo en Italia y que en Italia le comentaron del gran acontecimiento que era que los Ofici tuvieron una obra de Ramón Oviedo digo esto porque se pasan años sin que el Ofici acoja a un artista y mucho menos a un artista contemporáneo sin embargo eso no tuvo gran importancia para los políticos dominicanos cuando eso sucedió fue noticia en muchas partes del mundo en Europa salió muchísimos periódicos porque Clau Fisi acojan una obra es una noticia y acoger una obra que era un autorretrato porque pedían que fuera autorretrato de un pintor dominicano tenía que haber sido un acontecimiento gigantesco para la cultura en República Dominicana desgraciadamente nuestros políticos no entienden de cultura o sea la política en República Dominicana es una política de de otras cosas de otras cosas en el año noventa y nueve fuimos mi esposa el maestro Oviedo y yo a Europa con el objetivo de entregar el autorretrato en los Oficis y también para que el maestro conociera algunas de de las obras que él tanto le había impactado y que no había conocido en esa ocasión estuvimos en Roma en Florencia en Mónaco de Paso también en París y en Madrid ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque en ese viaje del noventa y nueve yo puse a circular un libro que me escribió la señora Doña Mariana de Tolentino en aquel entonces presidente de la Asociación de Críticos de Arte de América Latina y una firma de muchísimo prestigio el libro se llama Oviedo, un pintor ante la historia y ese libro lo pusimos en circulación aparte de Estados Unidos y República Dominicana y eso lo pusimos en circulación en Florencia en París y en Madrid recuerdo que en París se hizo una mesa redonda que fue dirigida por Doña Mariana de Tolentino y por la crítica de arte Delia Blanco para mi sorpresa porque uno no piensa que el Maestro Oviedo es conocido como es conocido el salón estuvo a casa llena y muchas de las personas que asistieron tuvieron que quedar separados detrás para esa ocasión llevamos dos obras del Maestro Oviedo que pusimos ahí obra que posteriormente el candidato a premio Nobel Eduard Glissant utilizó junto con obras de artistas como Mata, Segui y grandes genios de la plástica latinoamericana que paseó por diferentes países que puso en diferentes países incluyendo Francia por supuesto y otros países de América Latina para el Museo de Arte Moderno de Martinica porque él era originario de Martinica después de poner el libro en circulación en París viajamos a Madrid y ahí en la casa de América quien presentó el libro fue el cantautor y artista plástico Luis Eduardo Aute esa fue la primera vez que yo viajé con el Maestro a Europa que fue la segunda vez que él viajó a Europa porque él había viajado anteriormente cuando celebró su mural en la UNESCO pero en aquel entonces él apenas estuvo en París creo que fueron dos días o tres noches algo así en esta ocasión pudo visitar muchos museos por ejemplo en Florencia recorrer los Uffizi donde nos dieron un paseo por el corredor de Basari que eso es muy raro que se abra al público y tiene que ser por cita previa donde están los autorretratos de los grandes genios como Miguel Ángel, Da Vinci, etc. y donde estará Oviedo y en Francia pues bueno todos los museos de París también estuvimos recorriendo el sur pues el Museo de Chagall el Museo del Sur de Francia me refiero a Renoir del cual había avalado anteriormente etc. y el de Picasso en Antibes y el de Picasso en Antibes que hay una anécdota muy interesante del Maestro Oviedo porque el Maestro Oviedo nunca negó la fuerte influencia de la obra de Picasso un momento que estábamos en el Museo de Antibes de Picasso el Maestro Oviedo me dice sácame de aquí, yo no aguanto más la presión de Picasso aquí en Madrid pues estuvimos visitando muchos artistas plásticos igual que hicimos en París que visitamos el estudio de José García Cordero de otros artistas ... el gigante cuando la embajada de Francia en Santo Domingo reinaugura su local en esta ocasión ya ubicado en la calle Las Damas donde actualmente está el embajador pidió una gran exposición o una exposición más bien del maestro Viedo la cual fue curada por Cecilia Armitano como consecuencia de esa exposición y posteriormente de las exposiciones del maestro en Francia y de la calidad de la obra del maestro Viedo el gobierno francés le otorgó al maestro Ramón Viedo la condecoración de caballero en la orden de las artes y las letras esto fue noticia en muchas partes del mundo fue noticia en muchas partes del mundo ya que es una condecoración en el ámbito cultural de suma importancia en el año en el año 2004 cuando el maestro Viedo cumple 80 años él nació el 7 de febrero de 1924 yo organicé 5 exposiciones simultáneas de obras del maestro realmente 4 me explico hicimos una exposición de autorretrato del maestro Viedo en la embajada de Francia hicimos una exposición de su obra reciente en el centro cultural de España estamos hablando de la ciudad de Santo Domingo República Dominicana una exposición de dibujos en una galería que se llamaba La Galería que se llamaba El Espacio e hicimos una exposición de obras recientes que en ese momento eran obras relacionadas con los cañaverales dominicanos en la Galería de Lyle Reitzel y en la Galería de Arte Arawak se hizo una exposición en homenaje al maestro Viedo de jóvenes pintores durante los años que estuvimos representando la obra del maestro Viedo organizamos muchas exposiciones como se ha visto ya en República Dominicana en Estados Unidos en Sudamérica en Europa y también participó en muchas colectivas de mucha importancia a partir del año 2005 más o menos yo dejo de adquirir la totalidad de la obra del maestro Viedo sin embargo nuestra amistad se mantuvo siempre y el maestro Viedo visitaba con mucha frecuencia mi casa íbamos coordinábamos para vernos a tomarnos un cafecito o un vinito o ir junto a una exposición porque hay que recordar que el maestro Viedo siempre visitaba todas las exposiciones de todos los artistas especialmente la de los jóvenes pero generalmente de todos los artistas y y fuimos amigos muy amigos hasta el final de sus días al punto tal de que el año antes de morir el maestro él dejó por escrito y debidamente legalizado un documento del cual por supuesto conservo uno de los tres uno de los cuatro originales a donde el maestro Viedo me designaba a mí y a su nieto también artista muy excelente artista Omar Molina Viedo como las únicas dos personas autorizadas a certificar la autenticidad de su obra esa confianza que depositó el maestro Ramón Oviedo en mí es algo que voy a valorar hasta el último respiro que me quede y es algo que le agradezco al maestro Viedo y que no deja de ser algo que me llena de orgullo porque es un reconocimiento del maestro a la labor que yo hice para difundir su obra con exposiciones nacionales internacionales con mi compromiso a dar a conocer su obra con la publicación de libros y catálogos publicación de videos páginas de internet etcétera ¿no? eso se agradece mucho porque la obra del maestro Viedo es un patrimonio no solamente dominicano es un patrimonio de la humanidad y es un patrimonio que tiene que conservarse que tiene que cuidarse y que no podemos permitir que estén circulando como de hecho circulan obras falsas atribuidas al maestro para engañar a compradores por eso tanto el nieto del maestro Viedo como yo me refiero a Mar Molino Oviedo y yo hemos dicho en diferentes medios de comunicación de la República Dominicana la importancia que tiene el que quien vaya a adquirir una obra del maestro Viedo se comunique con nosotros para certificar la autenticidad de la misma y debo agradecer tanto a Omar Molino Oviedo como a los hijos del maestro Oviedo las palabras que siempre expresan de gratitud hacia mi persona por el trabajo que realicé para dar para conocer para proyectar y proteger la obra del maestro Oviedo compromiso que he asumido y que asumiré hasta el último día de mi vida hay cosas que se me escapan en esta breve conversación con un lente hay muchas cosas que se me escapan anécdotas muy importantes que quizás podamos recoger en otro momento pero el objetivo de este video algo informal quizás ha sido el hablar del hombre que yo conocí del artista que admiré del hombre comprometido socialmente con su país el hombre que se jugó la vida por su país el hombre que nunca le marearon los títulos y puedo voy a hacer dos anécdotas voy a hacer dos anécdotas en una ocasión hubo un ministro de las fuerzas armadas que decidió nombrar coronel a un pintor ya fallecido dominicano también fallecido y fue donde el maestro Oviedo y le dijo que lo querían también nombrar en la milicia y el maestro Oviedo le dijo que no que por supuesto que no dijo si pero a usted en vez de coronel lo vamos a nombrar general y va a tener uniforme pistola guardaespalda y chofer y Oviedo se rió le dio las gracias por tenerlo presente pero dijo que por supuesto que no Oviedo fue un hombre sumamente humilde que los enofanes no lo mareaban no lo mareaban mantuvo su humildad desde el principio si hablas con los artistas jóvenes dominicanos te cuentan de cómo Oviedo iba a todas sus exposiciones y el consejo que le daba era sigue trabajando sigue trabajando él no no entendía que tenía que ser crítico de una obra de arte sino que se trabajara que se insistiera en el trabajo que se profundizara en el trabajo y así fue siempre Oviedo un hombre sumamente humilde un hombre muy certero en sus juicios hay cosas como dije que uno ha olvidado pero que ahora me vienen a la mente y que las quiero mencionar en los años que yo estuve representando con exclusividad al maestro Oviedo y organizando todas sus actividades incluso la contratación de murales como el de la Suprema Corte de Justicia o el de aduanas o el de la Fuerza Armada de la República Dominicana porque hay que recordar una cosa Oviedo no solamente es el gran pintor dominicano Oviedo es el gran dibujante dominicano nadie ha dibujado como Ramón Oviedo en la República Dominicana y nadie ha pintado murales como los que ha hecho Ramón Oviedo los murales de Oviedo están en el Banco Central de la República Dominicana en el Ministerio de la Fuerza Armada en la Sala Augusta o Magna de la Suprema Corte de Justicia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la Primada de América está en la sede principal de la UNESCO en París como hemos dicho está en la OEA en Washington o sea los murales de Oviedo son otro tema ese es otro tema de conversación y ese hombre que es en mi opinión y la de muchos críticos el más grande artista plástico dominicano en dibujo pintura y murales mantuvo siempre su humildad mantuvo siempre su humildad y recuerdo que era lo que iba a comentar ahorita que cada vez que venían personajes internacionales a la República Dominicana los embajadores de esos países me contactaban por ejemplo Jack Lang el famoso ministro de Cultura de Francia un ministro y un hombre que en el mundo mundial como dicen es una eminencia cuando Jack Lang iba a ir a República Dominicana el embajador de Francia de ese entonces me llama o me contacta a través de Maurice Nahorri que era el agregado cultural de la Embajada de Francia recuerdo eso perfectamente para informarme que Jack Lang va a República Dominicana va a estar creo que eran dos o tres días y que necesitaba conocer al maestro Oviedo y por supuesto organizamos un encuentro con el maestro Oviedo en mi casa pero lo mismo con el famoso mismo Marcel Marzó quien por cierto también era un gran artista lo único que él decidió nunca exponer su obra Marcel Marzó fue dos veces a República Dominicana y las dos veces también nos unimos en mi casa porque querían conocer a la persona a la persona hay una anécdota muy simpática con Marcel Marzó y es que Marcel Marzó como mimo no hablaba en sus funciones pero Marcel Marzó en el plano personal no se callaba y en un momento le estamos Marcel Marzó el maestro Oviedo y yo bueno estaba Cecilia Amitano Maurice Nahorri mi esposa Ginny no recuerdo quien más yo veo al maestro oído y veo a Marcel Marzó mirando al maestro y le digo al maestro maestro integres en la conversación y Marcel Marzó me dice ¿qué le dijiste? claro Marcel Marzó no hablaba español era en inglés que hablábamos y Oviedo no hablaba en inglés ni francés y yo no le dije al maestro que se integrara a la conversación me dice no no déjalo que yo estoy observando la creación eso de un hombre como Marcel Marzó tiene una importancia extraordinaria después muchos otros personajes el premio Nobel Mario Vargas Llosa gran admirador de la obra de Ramón Oviedo también pidió una reunión en mi casa para conocer al maestro Oviedo y así muchos otros críticos de arte de Brasil de Venezuela en fin de muchísimas partes iban a mi casa o se coordinaban reuniones en mi casa para que conozcan a Ramón Oviedo a ese personaje a ese hombre que podíamos llamar hombre luz ese era Ramón Oviedo un hombre luz